Oye, hay una información que salió que se declara culpable el cómplice de Félix Verdejo. Es un caso bastante sonado hace más de un año, ¿no? Donde ya está a ley de nada de comenzar este juicio. Y básicamente el cómplice de Félix Verdejo se declara culpable. Silvia Hernández investiga, tiene todos los detalles. Aquí hemos los que los reyes de la punta. Ali Warrington, Pamela Noah, Robert Fandacuca. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Bien, Silvia. Hola, Silvia, cuéntanos, dámela los detalles. Bueno, ¿qué les puedo decir? Una situación sumamente dolorosa, terrible. Hoy en la sala número 3 del Tribunal Federal del magistrado Pedro Delgado se declaró culpable. Luis Cadiz Martínez, quien es el alegado cómplice de Félix Verdejo en la muerte, ¿verdad? De Keishla Marlene en abril, que todos sabemos este caso y nosotros acá en Molóculos Reyes de la Punta le hemos dado seguimiento. La situación es que la familia de Keishla estaba en sala y le pidieron autorización al juez para que recuerden que las vistas en el Tribunal Federal son en inglés. Ok, claro. Y al acusado pues le proveen unos audífonos con dos traductoras, ¿verdad? O a la persona que no sepa hablar español y ellos pidieron autorización al juez. Correcto. En inglés, debo decir, tienes razón. Pues la familia de Keishla pidió también tener acceso a esos audífonos para poder escuchar y el juez lo permitió. Y pues yo no me imaginaba, como nadie, que cuando él se estaba declarando culpable, pues tenían que decir lo que habían sido los hechos en este caso. ¡Ay, Dios! Sí, por Dios. Sí, yo leí a la hermana de Keishla y estaba bien. Bueno, obviamente pues tienes que decir, si te declaras culpable, pues tienes que decir los hechos. O sea, ¿por qué te estás declarando culpable y lo que hiciste? El fiscal dice, describe, el fiscal lo narró y él lo aceptó. Él específicamente cada vez, me llamó la atención, ¿verdad? Cada vez que se hablaba específicamente lo del bebé, o sea, de la muerte del bebé en el útero, que eso es uno de los cargos por el que se está declarando culpable. Él hacía el gesto de no con la cabeza y cuando escuchó a la familia de Keishla llorar fuerte, porque lloraron fuerte, me sorprendió también que el juez no pidió que lo sacaran de sala para nada, permitió que lloraran lo que tuvieran que llorar. Él se secó lágrimas también. O sea, él tenía la cabeza baja y se secó lágrimas. Yo tengo unos visuales que me gustaría que vieran del momento de la salida de la madre de Keishla. Vamos a, bueno, obviamente los que nos ven, vamos a ver el momento, se los narro a los que están por radio. Vamos a escucharlo adelante. Vamos, ¿me lo pueden subir? No escucho. Lechones, asesinos, asesinos, todos son unos asesinos. ¿Qué puede decir de todo eso? Porque en mi oído escucharon ahora, asesinos, asesinos que son todos, asesinos. Ciertamente es una descripción muy cruel. Sí, por poco más allí nos desmayamos, son unos malditos asesinos. ¿No le causa algún tipo de alivio que este hombre haya aceptado su culpa? No, es que en mi corazón no hay alivio, muchacha, esto es para el resto de mi vida. Son unos asesinos. ¿Qué dirías sobre la prueba que dice Fiscalía Sólida que tiene en contra de Félix Verde? Todas las pruebas porque son unos asesinos y los que faltan porque aquí falta más gente. ¡Eh, a rayos! ¡Así fuimos! ¡Eh, a rayos! Esa es la mamá de Keishla, Corillo, ahí está. Sí, yo vi la hermana de Keishla, yo la sigo en Instagram y vi que hizo unos escritos en su historia y yo dije, pero no sabía por qué había sido. Ahora entiendo 100% su coraje, su coración. Ustedes me dicen, yo lo digo, ustedes me dan la autorización, yo lo digo, no sé si quieran escuchar el papá antes. Yo se los digo, yo les tengo que decir que a mí se me agujaron los ojos también, porque volvemos a lo mismo. Uno ha escuchado parte, ¿verdad?, de lo que pasó y la prueba que tiene Fiscalía. Pero tú oírlo ahí y una persona aceptando eso y declarándose culpable de la... No sé, malo, ¿qué tú me dices si yo lo digo? ¿Qué cosa? De la descripción de lo que le hicieron a Keishla el día del asesinato. Fue la descripción, cosas que no habían salido, de que los dos le dieron una pela, de que pues había un propósito de que ella perdiera ese bebé. Sí, sí, había una intención. O sea, los dos le dieron una pela, no fue una sola vez que la inyectaron, o sea, la inyectaron de droga. Luego, el fiscal dijo que las fotos de la... yo no me imagino cómo va a ser ese juicio, que el cuerpo de ella estaba en un estado... tú sabes... Sí, bueno, todo el mundo lo había hablado el día que encontraron el cadáver. Todo el mundo sabe que el cuerpo de ella estaba en gran estado de descomposición, lamentablemente por el lugar donde lo habían tirado, ¿no? Bueno, no, pero él especificó que... o sea, antes se pensaba, por lo menos yo y obviamente la familia de ella, siempre pensamos que este muchacho, su papel había sido ayudar, porque se lo dejó alegadamente, lo pagó, y él dejar el carro en Río Grande. Entonces, ¿ustedes acuerdan de esa parte? Sí. Yo no sabía que él había participado en darle golpes y en otro tipo de situaciones que ella mostraba en su cuerpo y que él aceptó en sala y dijo, sí, soy culpable. O sea, que la participación de este... Es cómplice. Esta basura que se declara culpable es mucho más grande de lo que tú y yo y el público... Sí. Este caso del día uno, ¿puedo imaginar? Sí, y la forma... lo que esa muchacha pasó es... fue una tortura de horas largas. Sí. Este... que no hay forma de tú entenderlo, como quiera que lo pongan. Es como dato curioso, este joven Luis... joven no, tiene 31 años, Luis Cádiz, estudió hasta décimo grado. Su último trabajo fue de ser líder comunitario. Wow. Estos decidenciaron los lirios. Y pues hoy en día lo que le espera, lo mínimo, que el juez puede decidir es entre 30 años, obviamente le está cooperando y ha cooperado desde el primer día. 30 años sería la mínima y máxima cadena perpetua. Silvia, tú que estuviste en sala y escuchaste la narración de lo acontecido, hay una parte que trascendió que es cuando supuestamente Félix se tira al agua porque quería amarrarle un bloque al cuerpo para que se sumergiera. O sea, esto se habló en sala, esto ocurrió realmente. Pero lo que dijo el fiscal fue que... la descripción que dio el fiscal fue lo que te expliqué, ¿verdad? De los golpetazos que le dieron con los mayores... había fracturas, ¿verdad? No solamente la que se le atribuían a él en la quijada y en el área del pómulo. Hubo fracturas y adicional a eso, pues... Disculpen, que es que estoy cubriendo otra cosa en el tribunal. Hubo fracturas y hubo otro tipo de golpes, lo que da a entender que hubo una paliza. Sí, pero el hecho de que se tiró supuestamente después que lanzan el cuerpo y el cuerpo no se sumergía, que se tira Félix al agua para poder... Por eso no se habló, no se habló. Ok, tengo una pregunta. Ahora con el hecho de que el que básicamente ayuda a Félix Verdejo, ¿no? Se declara culpable, el cómplice. Félix Verdejo, pues se declara inocente y por eso se ve que viene un juicio en camino. Esto cambia el panorama, esto cambia el panorama. Las recomendaciones ahora del abogado de la defensa, o sea, el abogado de Félix Verdejo le va a recomendar... Mira, papi, declarate culpable porque no tiene el break. Lo último que yo hablé con él, él dijo que no, pero la lógica te dice que, pues, ¿sabes? Tienen un testigo importante ahí, mano, o sea... ¿Más que testigo, la prueba? Más prueba sólida. Eso es lo que se dice que va a pasar. Bueno, habría que ver. Mira, mano, yo te digo una cosa. O sea, ahora que este pana se declara culpable y, o sea, yo escuchar, ¿no? Básicamente, él narrar lo que hizo el día y lo que le hizo esta joven. Yo solamente me pregunto una cosa. ¿Qué tú tienes en la mente cuando quieres ejecutar una barbaridad como esa? Uno, podemos saber lo que tienes en la mente, pero dos, ¿tú realmente crees que nadie va a saber la verdad? Y que tú vas a hacer todo lo que tú hiciste y vas a salir por la puerta ancha como si nada pasara. O sea, en la mente de ambos, ¿pensaban que ellos podían hacer esto y continuar sus vidas normales? Sí, imagínate tú como padre, imagínate tú como padre escuchar lo que le hicieron a tu hija. No, 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 no. O sea, eso debe ser una cosa. A mí, a mí, a mí le hay que ir. ¿No quieres ir al papá que me gustaría cuando ustedes puedan, que lo puedan escuchar? Ese hombre hinchado, esto es un caso horrible, muchachos, esto es un caso horrible. No, no, esto es devastador. Es horrible, lo que se dijo allí es horrible. Antes de escuchar al papá, ¿qué ibas a decir, Ali? Que a mí no me quita nadie que esto fue, que hay alguien detrás de todo esto. Bueno, no, mamá, lo dijo en la salida, que hay más gente. Que hay alguien detrás de todo esto. Ya lo dijo. Vamos a escuchar al papá. De Keishla, adelante, en la salida de la vista de hoy, adelante. ¿Usted sabe si ellos te viven en relación con el AITO-SETOS? No, no, no. Yo a esa persona no la conozco, la que vi allí. Yo conozco a la... El experto de Hong Kong, el director de la OCA. Sí, ellos eran amigos, eran amigos, hasta donde yo sé. No, pero, pues... ¿Tipo eran amigos? Escuchar el relato. Pues difícil, difícil. ¿Cómo lo describir? Porque a mí misma se me aguardaron los ojos. Creo que es una cosa que, aunque uno sabía, no podía creerlo. No puede creer que sea que haga culpable de algo tan cruel. Sí, pero lo que pasa es que, como te digo, él está haciendo un negocio para él no perjudicarse. Él... No, 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 no tienen compasión con el ser humano. ¿Entiendes? Y nada más de hacer el negocio con esa gente es algo que a nosotros nos daña. Porque muchos derechos le tenían y nosotros nos quedamos. Mi hija no pudo hacer nada. Le quitaron el derecho a mi hija de estar viva y entonces hay que darle derecho a él. No me importa si lo quieren soltar, que lo suelten, pero el otro no lo van a soltar. Porque aquel me conocía. Lo conocía y lo hizo mal y lo hizo frente a su casa. Y eso no, no, no escuchar de eso, todo lo que le hicieron. Terrible. Y estar, amarrarla. Todo eso fue bien, bien, bien. Fiscalía dice que tiene pruebas sólidas en contra de Felipe Verdejo, que tiene videos, que tiene un caso sólido. ¿Sabe que hay gente que duda? Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser que él hizo eso? La gente no sabe lo que habla, en verdad no sabe. Pero él no lo van a volver a ver. No lo van a volver a ver y de verdad yo no, le deseo toda la vida del mundo para que pague lo que le hizo a mi hija. Tiene que estar toda la vida para que él pague lo que le hizo a mi hija día a día. Y le deseo lo mejor, de verdad, le deseo lo mejor a él y que pues nos dañó como familia, pero tenemos que dependerla en estos momentos. ¿Con lo que usted conoce, ¿usted cree que el baila juicio se va a declarar culpable? No, él, 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 él baila, tiene otro round más para declararse culpable, sino para que se enfrente a lo que le toca. Pero por lo que usted conoce de él y su personalidad, ¿usted cree que se va a declarar culpable? Puede ser que más adelante, tiene todavía hasta... Tiene todas las pruebas en su poste. Claro, eso es lo que él va a hacer, porque él dice, ya no tengo más salida, pues déjame declararme culpable, pero como quiera, él no va a estar libre. ¿Ustedes transarían en que, si él se declarara culpable, Félix Verdejo, transarían como familia, que fuera un acuerdo para que saliera bajo probatorio? No, 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 yo transo con él, pero que cumpla, que cumpla vida en la cárcel. En verdad, no arreglo como le van a hacer a este otro pájaro, pues, pero a él pues que le den vida. Entonces se colan lágrimas en un momento dado, cuando los escucha a ustedes llorar y también cuando se hablaba del bebé, que en paz descansa su nieto, él hacía que no, así con la cabeza. Tiene que pensarlo antes, tiene que pensarlo antes y no lo hizo y pues no se puso en el lugar de nosotros, pero pues, para adelante y nosotros lo vamos a vencer. Usted dice que usted tenga una amistad. ¿Según sí? ¿Usted conocía de esa amistad? Bueno, hay parte de la entrevista de Silvio Hernández al papá de Keishla y Lara es sumamente duro y él lo dice, o sea, nos dañó como familia y no, no va a salir. O sea, eso de negociar una aprobatoria, o sea, y tampoco esto es una cuestión de que los padres negocien nada, porque al final el día lo que deciden es el tribunal, o sea, el juez es el que decide, fiscalía. Pero yo dudo tanto que vayan a, ¿sabes? Silvia, tú y yo sabemos, Silvia, que no hay break. No, no, eso lo van a tener que cumplir, o sea, los dos. Sí, tengo que decir que este, ¿verdad?, el otro acusado, el luce por lo menos. O sea, pues di un paso al frente de quedándose culpable, aceptando la responsabilidad y di un paso al frente porque él es el cooperador, ¿no? Él es gracias a él, es que pueden llegar hasta Félix Verdejo y el único que puede cooperar y decir, y ha entregado su celular y todas las, ¿verdad?, las pruebas que tiene de la transacción que las habló allí el fiscal, que es una prueba completamente sólida de videos, de la comunicación entre ambos, llegando a un acuerdo por chavos de cuánto voy a pagar tanto para hacer esto, del plan, etcétera, etcétera. Pues, sí. Pero eso, Silvia, eso muchas veces hace conveniencia para que le resten algo de la pena o sean más lenientes con él. Sí, después que coopere, es el acuerdo de cooperación y él ha estado cooperando. Pero, pues, la mente maestra, según, ¿verdad?, el pliego acusatorio y lo que dijo el fiscal, pues fue Félix Verdejo. Si hay otra mente maestra, como dice la mamá, o si hay otras personas envueltas hasta el momento, los federales no nos ha acusado a nadie más que no sea él. Silvia, nos tenemos que, tenemos que terminar. Gracias por el contenido y gracias por la cobertura, igual. Siempre digo lo mismo, al final del día sí se demuestra y obviamente él ya se declara culpable, ¿no?, el cómplice. Bueno, que se pudran en la maldita cárcel, no hay de otra. Cuando tú escuchas lo que le hicieron a esta joven, nadie tiene derecho a, primero, a quitarle la vida a nadie y, número dos, a hacerlo de la manera en que lo hiciste. Escuchar el relato de cómo estos dos tipos hicieron lo que le hicieron a Keishla es doloroso, incluso hasta para personas que ni la conocían. El que tiene una pizca de ser humano, no digo ni de bueno, de ser humano nada más, de sentimiento. Cuando tú escuchas cómo ellos la asesinaron. El relato. El relato. Es que no, es una cosa que escucharla hasta nausea a Dan, porque es que no, y tú sabes lo que pasa, es que en el caso de Félix Verdejo, señores, nos olvidamos que este pana, nosotros lo entrevistamos aquí muchas veces, este pana, yo hablaba con él por WhatsApp cada rato, me lo encontraba en 20 lugares. Lo conocíamos. Lo conocíamos, celebramos su triunfo, su gloria, era boxeador de aquí de PR, disfrutábamos su pelea y afecta grandemente, o sea, afecta a cualquier ser humano que haya hecho esto, pero grandemente es más cuando tú lo conoces y es terrible. Pero independientemente de que yo lo haya conocido, sí o no, si lo hiciste, que te pudras en la maldita cárcel. Es devastador, es devastador. Regresamos.